¡Hola mis unicornios! Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con un nuevo tutorial de cómo hacer un pulpito reversible como este, de una manera súper rápida y sencilla. Y espero que os salga súper bien. Antes de nada quería agradeceros que ya somos más de 50 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias. Y ya, sin más dilación, intro video. Lo primero que vamos a hacer es hacer la cabecita del pulpo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer unas pequeñas hendiduras para hacer más efecto a los tentáculos que van ahora. Después de dibujar los 6 tentáculos ponemos otros 2 para que sean ya 8. Os preguntaréis por qué hacemos estas líneas de aquí abajo de los tentáculos. Y es porque eso luego lo colorearemos de otro color para que sea como si fuese el color del otro lado al girar el pulpo reversible. Y que quede así más realista. Ahora dibujaremos la cara en unas pequeñas hendidoras de costuras y lo repasaremos con negro. A continuación, con un boli o un regulador de punta fina, repasamos las costuras. Lo coloreamos y ya estaría. Bueno mis unicornios, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya super, mega, hiper encantado este video. Y que este tutorial os haya servido para dibujar mucho mejor un pulpito reversible. Muchísimos besos y hasta la próxima. Volvés pronto.